Bueno, pues la idea de hoy, chicos, es hacer una historia donde el vínculo son amigos, ¿vale? Y la frase que tenemos que hacer es, tío o tía o lo que sea, o como dirijáis vosotros, te puedes creer que yo he visto a mi vecino y lo que sea. Entonces, pues, es muy importante que haya un principio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Y estamos en el salón de nuestra casa. Igual que ahora, a lo mejor haciendo una sesión de Zoom. Sí, para que sea más realista, ¿vale? Pero acordaros de que el personaje esté un poco alejado de nosotros, en realidad. Que no seamos nosotros, sino alguien que se imagina. Venga, pues, ¿quién empieza? Vale, entonces, empezamos Laura Rocío, ¿vale? Que no somos Laura y Rocío. Y eso, tía, ¿te puedes creer que hoy he visto? Vale, y luego os voy diciendo, ¿vale? Del tirón, del tirón, tira, tira. Un, dos, tres, impro. Ya habías empezado, dale. Pues vamos. Un, dos, tres, impro. Alba, tía, ¿te lo puedes creer que he visto a mi vecino hoy meando enfrente del portal? Es que no me lo puedo creer, qué guarro. ¿De verdad? Pero, pero, ¿tu vecino qué vecino? Vecino de arriba que vive encima mía. El que va siempre súper arreglado, súper perifollado, oliendo bien. Y ala, sacando ahí el lápiz ya del portal, tú te lo puedes creer. Y luego va de fino, va de fino. O sea que el vecino ese, ¿no? El vecino. Sí, el vecino que tú lo has visto varias veces. ¿No te acuerdas que venía a mi casa todas las veces que nos hemos pasado aquí pasándolo bien? El vecino de arriba, el que te gustaba, tía, que me decías que estaba buenísimo. Ya. Ese, ese, el finoli, pues ala, ahí, sacando y meando. Y encima se reía. Y yo le miraba. Y el tío le daba un guar. Qué triste. Qué triste. Qué tío más triste. Pues, me está dando mucha pena, ¿eh? Pues, eso, perfecto. Te lo digo en serio, no me esperaba eso de él. ¿Verdad, Alba? Hay que sí, hay que... Hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que hablar con el resto de vecinos y contárselo todo. Porque es que no lo he hecho una vez, ¿eh? Que lo he visto varias veces. O un vídeo en YouTube diciendo lo que hace. Muy buena idea. Eso me ha gustado. Eso, eso, muy buena idea. Vamos a hacer eso. Porque si el tío se merece lo peor. Pues ya está. Bueno. Seguimos. Vale. Chocoflin Vazquino. Empieza el primero diciendo la frase de... Tío, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Tío. Casi se me voy a decírtelo. Mi vecino. Tú sabes que mi vecino te conoce. Si tú conoces... Tienes que conocer a mi vecino. Carlos, que tú eres de Vallecas y yo soy de Majadahonda. Yo, de tu zona... Escúchame. Te quiero mucho. Hemos juicido en la universidad. Tuve KO. Que siempre te lo recuerdo. ¿Tuviste KO? Pero yo, yo de esas zonas voy a conocer... Escúchame que por eso te lo digo. No te lo voy a decir si no es por esto. Mi vecino este baja el otro día con traje. De corbata y todo. De corbata no de goma. De corbata hecha. Que se notaba que se había hecho. Con el pelo así repeñado para atrás. Le digo... ¡Eh! Y me dice... Que pase buena tarde. Digo... ¿Este conoce a... Hombre, ¿le tienes que conocer? ¿A Borja le conoce? Pues es posible. ¿Qué es educación? Que pase buena tarde. Digo... ¡Eh! Madre mía. ¿Qué es de conocer? Digo... ¿Qué educación? ¿Qué modal es? ¿Qué harán en Vallecas? ¿Qué harán en Vallecas? Yo qué sé. A ver si te fue a vender una subprime o algo así. Que le estamos vendiendo en el banco muy baratitas. ¿Está muy bien? Sí. Sí. ¿Y yo puedo comprar eso? Las que quieras. Te hago un paquetito y te lo vende tu vecino. No te preocupes. Ah, pues le paro. Pues si lo veo otro día se lo paro. Le digo... Pues ya está. Lo hacemos así. ¿Una subprime? Una subprime. Sí, sí. No te preocupes. Todo está muy bien explicado en la letra pequeñita. Muy bien explicado. Pero le digo que voy de tu parte y me hará un precio. De mi parte. Y te la enguña. O sea, te la vende. Te la deja a buen precio. Eres un monstruo. Eres un monstruo. ¡Ole! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! Pues a Mabel, muchas gracias. Eso sonaba como a menú de McDonald's, ¿no? Una subprime, doble de queso. Subprime. Un doble de queso. ¡Laura! ¿A quién más? Gallello, abuelo e Iván Igea. Gallello, abuelo e Iván Igea. Eso soy yo, abuelo e Igea. Y he hablado Gallello. Empieza hablando yo. Venga. ¿Y tú? Tendría que haber pensado algo. Yo qué sé. Un, dos, tres, simpro. Escolta, Albert. Albert, escolta, tú. Escoltamos, escoltamos. Pues no, no, no. Pues no va el... La vecina mía, la del quinto, me da una bolsa esta tarde. Me la he encontrado en el descansillo del portal. Sí. Me da una bolsa y sale corriendo. Pero yo creo que tiene un herbolario, yo creo. Porque cuando paso cerca de su puerta, huele como a hierbas. A ver qué es lo que te ha dado en la bolsa. Porque no sé. ¿Holía la bolsa? ¿Holía la bolsa? Sí, ahora os cuento a qué olía. He entrado en casa, tú. No debe ser un herbolario, tú. Porque de repente abro la bolsa. ¿Abro la bolsa, tú? Tiene muchas plantas ahí en la terraza. 140 millones de euros en la bolsa. Y una pistola. 140. Un pelotazo, tú. Le debe de ir bien el herbolario. No sé qué hacer. ¿Y los has contado los millones? 140 millones de euros. Ah, sí, clavaos. Clavaos. 140, 0, 0, 0, 0. Sí, sí. En monedas de un euro. Pero, o sea, te lo ha dado y se ha ido corriendo. Objetivo, objetivo. ¿Ha sido una donación como la del emérito? O una huida o una... Yo quiero... No sé qué hacer. No sé si hay que darme... ¿Y si nos quedamos unas monedas? Venga, ¿cuántas? No sé, dos o tres cada uno. Dos o tres cada uno. ¿No oís eso? ¿No oís eso? ¿Una sirena? Yo me tiro por la ventana. Me piro, me piro. Nos vamos. Bien, bien, bien. Muy buena, muy buena. Un resuelto, muy elegante, muy elegante. Muy bien, Laura. Yo cada día me lo paso mejor con esto, ¿eh? Sí, está muy bien.